¿Qué tal? Soy Joey. Debido a que muchas personas lo han solicitado, hoy les traigo un rápido video sobre cómo se puede afilar las garlopas manuales. No hay ningún secreto en cómo hacerlo, así que aquí les muestro la forma en que yo afilo las mías. Estoy seguro que habrá otras maneras más rápidas y eficientes de hacerlo, pero esta es la que me funciona, así que empecemos. Así que puedes ver que la vieja cuchilla se ve un poco sucia, opaca y además está sin filo, por lo que no corta. Puedes ver que la suela de la garlopa está cubierta con unos pedazos de resina epoxídica, de cuando cepillé una mesa. Así que también tengo que limpiar la suela de esta garlopa. Así que solo uso estas piedras japonesas. Me parece que funcionan muy bien, solo hay que frotarlas para aplanarlas. Puedes ver un tono oscuro en el medio. Eso es un poco de coloración de hierro de la cuchilla, por lo que hay uno que da de ahí. También uso una lija fina de 4000 a 6000 y las froto para alisarlas, y así poder usarlas para afilar mis garlopas. Aquí tengo una plancha lapeada de vidrio templado, pegada a una lámina de MDF. Lo primero es limpiar la suela de mi garlopa. Así que solo toma un pedazo de papel de lija. Si tienes suerte, el papel de lija se pegará al vidrio. A veces funciona, a veces no. Está todo limpio. Ahora puedo limpiar y afilar la cuchilla de la garlopa. En primer lugar, solo necesito aplanar y limpiar el lado plano de la cuchilla. Es bastante importante que el borde cortante esté bien plano y pulido, tanto como puedas hacerlo. Yo lo elijo con una de 1200, porque no pienso que más que eso sea necesario para tener un buen corte. Puedes ver aquí. Hay diferentes tonalidades. Puedes ver el área opaca que acaba de pulirse con una de 1200, y hay áreas más brillantes que tienen otras tonalidades, y que necesitan más pulimiento. Entonces, la mayoría de las garlopas vienen con un ángulo de bisel de 30 o 35 grados, y supongo que esa es la especificación recomendada por los fabricantes desde hace años. Yo encuentro que, 40 o 50 grados es mucho mejor. Ahora, tradicionalmente una inclinación de 50 grados, se usa para madera muy curva, o con picos, o con vetas entrecruzadas, y todas esas cosas. Pero desde hace mucho tiempo, yo afilo todas mis cuchillas a 50 grados. El problema que tienes al hacer eso es que, cuanto más empinada esté, menos longevidad vas a obtener del borde cortante de la cuchilla. Así que supongo que es por eso que volvieron a 30 a 35, porque es una especie de punto medio entre poder cortar bien y a la vez, mantener la nitidez, y el filo de la cuchilla durante un buen tiempo. A mí no me molesta afilar mis garlopas con más frecuencia, y de hecho, tampoco lo hago tan seguido, por lo que yo las mantengo a 40 grados. Creo que para mí, es un punto ideal, y puedo cortar cualquier madera, sin importar la veta que tenga. Puedo usar mi plantilla. Es muy importante tener una especie de guía de polido. Fijé el tope de la inclinación en 40 grados. Y comencé con la piedra de afilar de 800. Realmente lo que hago es que le presto mucha atención y cuidado a la presión de cada trazo que doy. Mi trazo es hacia adelante. Creo que la mayoría de la gente hace lo opuesto, pero creo que empujar funciona igual de bien, aunque puede ser un poco complicado, porque puedes pasarte fácilmente el borde frontal. Puedes ver allí, a lo largo de la cuchilla, la marca que dejó la lija de 800, y ahora cambio a la lija de 1200 para obtener un pulido más fino. Puedes ver en mi piedra, esta línea que la atraviesa, es debido a la pronunciada inclinación. Es muy fácil irse completamente hacia adelante, especialmente cuando la piedra de lijar es suave, pero puedes hacer un gran agujero, por lo que todo se base a encontrar el balance del trazo. Puedes ver que todavía tengo la marca de la lija de 800, pero en general, hay un buen pulido a todo lo largo de la cuchilla. Y puedes continuar hasta que quede completamente liso como si fuera un espejo. Pero creo que darle más pulimiento haga mucha diferencia. Finalmente puedo hacer unos buenos trazos con la lija de 6000. Si estás afilando una garlopa o cepillo de acabado, lo más probable es que no querrás que las esquinas de la cuchilla se claven en la madera. Para eso, saca la cuchilla de la plantilla de pulido, y simplemente lija suavemente las esquinas, para reducir ese borde realmente afilado de la cuchilla. Y puedes ver que esa esquina tiene todavía algo de filo, que es el que quieres conseguir. Y esa es la idea. Simplemente estás quitando esa esquina afilada allí. Una vez hecho todo eso, puedes colocar la cuchilla en el contraherro. Esto es muy importante. Puedes ver allí el acabado final en la cuchilla, y luego realmente lo que necesitas es que la cuchilla salga un poco, no mucho, del contraherro. La punta de mi lápiz es medio milímetro, y puedes ver que sobresale un poco menos de medio milímetro. Antes de que la cuchilla entre, agrego un poco de cera. Necesito ajustar la cuchilla visualmente. Me parece que está paralelo a la suela de la garropa. Por lo tanto, debes mover la palanca aquí, hacia el lado que sobresale. Y eso cuadrará la cuchilla en la suela. Ahora la brecha de la boca aquí debería ser lo más pequeña posible. Entre más pequeña, mejor será el acabado. Encuentro que mover a cada rato la rana o frog, como se le dice en inglés. Es realmente molesto. Por lo que yo siempre lo dejo en una brecha de dos milímetros. Empieza con la cuchilla justo debajo de la superficie de la suela, y luego aumenta, de poco a poco la profundidad hasta que comiences a ver algunas virutas. Si lo necesitas, puedes ajustar el ángulo de la cuchilla dependiendo del lado que corta primero. Así que no está nada mal el corte, pero estoy cortando en contra de la beta. Así que lo cambiaré. Y ahora trabajaré en la dirección de la beta, y veré cómo corta. Me quedaba un pequeño trozo del roble rizado del último video que publiqué. Así que voy a ver, si ahora puedo tener un mejor resultado. Y realmente me sorprendió lo bien que cortó esta madea rizada. Le dejó un liso acabado, y no le dejó marcas ni grietas. Con esto, llegamos al final. Ya sabes cómo afirlo mis garlopas. Espero haberte enseñado algo. Los veré en la próxima, a menos que el siguiente video sea sobre los dibujos de esas mesas extrañas que inventé. Así que mira eso también.